Estamos de regreso en el Dominical de Panamericana y tras permanecer 11 días secuestrada, fue rescatada, sana y salva, la empresaria Jacqueline Salazar, en Carabello. En el momento del operativo, tres personas de nacionalidad peruana fueron detenidas. Son un total de 11 días en cautiverio a manos de sanguinarios y a besados criminales, hasta que la policía logró rescatarla. El esperado golpe contra estos secuestradores se concretó la noche del último viernes en la zona de Torre Blanca, en Carabello, un lugar alejado de toda autoridad, donde alias El Monstruo y sus cómplices tenían una guarida. Esta casa donde mantuvieron a Jacqueline los últimos cuatro días, durmiendo en este colchón en el suelo, en medio de la suciedad y paredes llenas de pintas. Miren por ejemplo cómo era este lugar de cautiverio, las pintas que tenían totalmente sucio. Según los videos del rescate, fue la propia víctima quien logró abrir la puerta, luego que sus secuestradores la abandonaran para intentar escapar de la policía. Un intento que fue en vano, y es que tres de estos criminales terminaron cayendo. Son los rostros de los detenidos los que estamos viendo en estos momentos. Los que están encontrando en flagrancia. Tiene que decir usted, le pide perdón a la familia de Jacqueline. Tras la conmoción del momento, la policía pudo comprobar que estos criminales no le mutilaron parte de la mano a la empresaria, tal y como hicieron creer a sus familiares para presionarlos y exigirles el pago de dos millones de soles, que finalmente no se habría concretado, según el titular del Ministerio del Interior, quien además intentó justificar sus últimas declaraciones. Tuvimos que brindar declaraciones muy penosas en las que el Ministerio refería que la policía ya no estaba investigando más. Lógicamente, eran parte de la estrategia, está absolutamente sana y salva. ¿Los dedos los tiene cortados? Ninguno, los tiene completos. Ni un sol, ni un sol. Es esta misma autoridad quien aseguró que el secuestro no estaba liderado por Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, versión que fue desmentida por la propia policía. Y a ese cobarde que se esconde el monstruo chino o chonguito, téngalo por seguro que lo vamos a capturar. Él cree que se va a esconder toda la vida. Es una promesa de la policía que lo vamos a poner tras las regas de este cobarde que se esconde como una rata bajo un desagüe. Esta información se refuerza con la captura de hace unos días de alias Maldito Cheto, brazo derecho del monstruo. Este personaje habría sido el que reveló a la policía el paradero de la empresaria Jacqueline Salazar. Son cuatro detenidos, ya se venía realizando un trabajo de inteligencia, se había detenido en la semana a una persona que había participado en este evento delictivo y hoy por hoy hemos logrado la detención de los otros tres participantes de este secuestro. Jacqueline y su familia agradecieron a las autoridades por el despliegue. Gracias a la policía, a mi familia, a todas las personas que estuvieron pendientes de todo. Gracias, gracias. No tengo nada más que hablar. Gracias por todo, por todo su profesionalismo que han hecho. ¿Pagaron algún rescate? No, no, nada, nada. ¿Pagaron 11 días? Sí, sí, 11 días que he estado mi hija ahí torturada. Tras su rescate, la empresaria logró ser captada saliendo junto a su pareja, quien sería un agente policial. Ambos, junto a personal de la policía, llegaron al mediodía del sábado hasta la sede de medicina legal, ingresando la agraviada primero al área de psiquiatría. Ahora, mientras tanto, las investigaciones del caso continúan en la dirincre, donde permanecen los cuatro detenidos. Y la policía ofreció más detalles sobre la captura de los implicados en este secuestro. Vamos a escuchar. Como resultado de este operativo policial, se logró la captura de tres delincuentes que forman parte de esta banda criminal, que responden a los nombres de Luis Andrés Chautis Morales, alias Cheto, Alfredo Tino, Cano Alian Aros, alias El Jón, y Brian Tony Yomona Quesada, alias El Narizón. Ellos son integrantes de esta banda criminal que han tenido funciones muy importantes y muy vitales para la consumación de este secuestro y para la custodia de la víctima, en donde ella permaneció por once días privada de su libertad. Ella ha estado bajo la custodia de estas personas que no solamente se han encargado de la custodia, sino también que ellos han efectuado acciones de reglaje y de seguimiento, son actos preparatorios para cometer el secuestro. Y de tal manera, pues, de que en el mismo lugar, en este lugar de cautela, se encontró una motocicleta, y es la moto que sus características coinciden con los videos que hemos visualizado durante todo el trayecto y el desplazamiento que ella siguió desde que salió de su centro de trabajo. Bien, y en otro momento, la policía también informó las pésimas condiciones del inmueble donde estaba retenida Jacqueline Salazar. Vamos a ver, Tiffany, a continuación, algunas fotografías que han sido obtenidas por la policía al momento del rescate. Y mira, esta primera nos da, pues, luces de lo que fue una versión que se estuvo manejando en la semana, de que al parecer le habrían mutilado uno de los dedos. Así es, y precisamente, algunos especialistas, bueno, que he podido yo hacer seguimiento de este caso, decían de que era difícil que le hagan algún daño a la víctima, porque para ellos, para esos criminales, lo denominaban a la víctima como una joya, porque al hacerle daño a la víctima, pues, no les garantizaba a la familia que realmente estaba a salvo. Ahora, este es el lugar de cautiverio, donde tenían a Jacqueline Salazar Flores. Miren en qué condiciones estaba, Fernando. Pésimas condiciones, realmente. Bueno, ahí tenemos la foto de las manos, ¿no? Y ahí tenemos el video. Vean ustedes el colchón en el piso, las frazadas. Se nota, pues, que están en malas condiciones. Así es como vivió 11 días la empresaria Jacqueline Salazar. Así es. Las paredes pintadas, sí. Hay un detalle en ese video, si podemos retroceder. El colchón está totalmente en mal estado, pero, además, al costado del colchón se vio un pote de alcohol y de agua oxigenada. Ahí lo tenemos. Ahí está. Porque, si bien es cierto, no le han mutilado un dedo, pero, al parecer, en uno de los dedos meñiques hay especie de un corte. Un corte, un corte, sí. Ahora, en otro de los videos también de este rescate aparece una moto, Tiffany. Una moto que, según hemos podido conocer también, habría usado para llevar y traer comida a la empresaria Jacqueline Salazar. Una moto que, de alguna manera, rondaba este lugar, ¿no? Y le traía y le llevaba comida. Porque, como bien dices, lo que querían los delincuentes también era preservar, de alguna manera, esta joya. Es toda una logística lo que les toma a esta organización criminal tener a una víctima en cautiverio, aquel que se encarga de hacer el levante, que es la que secuestra. Llegan a la zona del cautiverio, al lugar, y ahí hay otros personajes que se encargan de mantener a la víctima a salvo. Otras personas o otros sujetos delincuentes que se encargan de darle, digamos, los alimentos correspondientes, incluso, hasta alguien que tiene que estar a cargo de la salud de la víctima. O sea, es toda una organización criminal que les cuesta una logística. Vamos a estar siguiendo muy de cerca el caso ya de la liberación de Jacqueline Salazar. La primera, afortunadamente, ya está con su familia, ya fue rescatada, pero a propósito de esto, Lima Norte está a merced de los secuestradores. El caso más reciente, justamente, es el de la empresaria Jacqueline Salazar. Pero conozcamos qué otras personas fueron raptadas en los últimos meses y qué delincuentes se disputan el control de este delito. Frente a terroríficas amenazas de muerte, todo a cambio de dinero.